Breves del espectáculo. Christian Nodal vuelve a publicar en sus redes. ¿Ya se casó con Belinda? Hola, les comento que, como ya sabemos, en los últimos días tanto Christian Nodal como Belinda han vuelto a las redes sociales. Y digo han vuelto porque en las últimas semanas casi no supimos de ellos directamente, solo a través de algunos medios, aunque había que tener mucho cuidado con la información que nos llegaba, porque fueron muchos los rumores que brotaron. De esos comentarios había principalmente dos que inquietaron a sus millones de seguidores. El primero decía que Nodali había terminado su relación y que por eso ellos habían dejado de seguirse uno al otro. Ahora sabemos que eso nunca existió. El segundo dice que Christian Nodal y Belinda se casaron el 28 de agosto en España y que el cantante, al borrar todas sus imágenes, creó una cortina de humo para despistar a la prensa. Este rumor aún no ha sido confirmado ni desmentido, por lo tanto seguimos a la espera. En los últimos días los cantantes han compartido textos, fotos y videos, pero no han dicho nada en relación a lo que sucedió en las pasadas semanas. Con los últimos conciertos que Nodal dio en Las Vegas se nos confirmó que su amor sigue en pie y mejor que nunca, pues incluso en uno de estos shows, Belinda subió al escenario para darle un romántico beso y abrazo, además de felicitarlo por el show y saludar al público. En otro sería el cantante quien le dedicó estrofas de amor a su bella prometida o esposa en el escenario. Y digo esposa porque hay indicios que parecen confirmarlo, pero hasta que ellos o algún representante oficial lo diga, todo queda en una mera suposición. Ahora el cantante publicó en las stories de Instagram una noticia que muchos esperaban. Esto fue lo que dijo, mi gente, los saluda su amigo Christian Nodal. Quiero contarles que estoy emocionado porque este 2 de octubre voy a estar con ustedes en el estadio Revolución en Torreón. Para que no falten, tenemos una cita pendiente. Que Dios los bendiga, publicó Christian Nodal. Y aunque muchos al saber esto se alegraron, algunos siguen ansiosos de conocer qué pasa con Nodeli como pareja. También quieren saber sobre el tema que grabaron juntos, sobre su nuevo disco, etc. Hace poco Belinda publicó imágenes en relación a la entrevista que dio para la revista Marie Claire. Esto es algo que enamora a sus fans. Ahí la cantante comentó varios detalles interesantes. Como que siempre está reinventándose y buscando nuevos retos que alcanzar, tanto desde el punto de vista artístico como de su vida personal. Y de que, aun cuando tiene una carrera muy firme, ya que es una cantante y actriz exitosa, ella nunca se confía y siempre se prepara para darle a su público algo nuevo y mejor. Y bien, ¿crees que Belinda seguirá acompañando a Christian Nodal en los conciertos de su gira Botella tras Botella? Escribe tu respuesta en los comentarios. Y si te parece interesante este video dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima. Gracias por ver el video.